Nos vamos al microcentro de la ciudad con la información y dábamos cuenta días atrás acerca de lo que ha ocurrido con el caso de una mujer de más de 80 años que estaba por ser cremada pero descubrieron que todavía estaba viva. Bueno, esa mujer lamentablemente falleció ayer en horas de la tarde y para hablar de este tema y de la investigación que está haciendo el equipo fiscal, está con nosotros ya la fiscal Ana González Tepache. Muy buenos días fiscal, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por esta comunicación con nosotros y consultar porque usted ha tomado la investigación de este caso que ha trascendido muchísimo en las últimas horas y queríamos ver si ya se había hecho precisamente el allanamiento previsto para el sanatorio donde fue dada por muerte esta mujer y también en el crematorio. Sí, no, en horas de la mañana se estaban sustanciando esas medidas. En el día de hoy entonces por la mañana va a darse estas dos importantes medidas y ¿qué es lo que ustedes buscan con este allanamiento? Bueno, como ustedes saben, la señora Mierta Godoy, que es hija de la señora Pegoraro de 89 años, que estuvo internada en terapia intensiva en el sanatorio Sagrada Familia y cuando ella va a visitarla le avisan de que estaba fallecida. Entonces, y se hicieron los trámites para el velatorio y se hicieron los trámites para el velatorio y cremarla en oportunidad de ir al velatorio. En horario de 11 a 12, se percata la hija y la familia de que la señora tenía signos vitales, respiraba y abría los ojos. Entonces, obviamente, inmediatamente dan intervención a la gente del crematorio y la trasladan al sanatorio de vuelta a terapia intensiva en la misma terapia donde estaba. Bueno, ahí estuvo hasta que falleció ayer a las horas de la tarde, porque nosotros teníamos una testimonial que tomaba a la hija a las 5 de la tarde y ella nos avisa de que, 16.48, nos avisa de que había fallecido. Por lo tanto, reprogramamos esa testimonial para la semana que viene hasta que la hija pueda hacer frente a una testimonial y contarnos más detalles de la situación, de cuándo estuvo internada, diagnóstico, pronóstico, quiénes fueron los médicos que la atendieron. Nosotros recibimos ayer recién la causa y, bueno, estamos abocados a realizar todas las medidas correspondientes a un caso como este. Claro, es un caso que ha trascendido en las últimas horas en todos los medios nacionales también. Sí, sí, recién estuve hablando con medios nacionales y la verdad que... Claro, es que es un caso también que llama mucho la atención. ¿Está previsto también, más allá de la declaración de la hija, que allí van a poder obtener información vital para la causa, pero también tomarle testimonial a los médicos, a la gente de ese sanatorio? Sí, sí, sí. Obviamente que tenemos que buscar toda la información y ya tomar declaración de imputado a quienes correspondan, porque obviamente esto es un delito, una negligencia mayúscula. Y bueno, y veremos a ver que todas las... Por eso estoy haciendo todas las medidas correspondientes. ¿Cómo está caratulada la causa ahora que esta mujer está padecida? No, en principio estaba caratulada Mirtha Godoy sobre denuncia. Pero bueno, ahora cuando tengamos más elementos y tome declaración de imputado, podremos recaratular como corresponde. Claro. ¿Usted ha tenido acceso, por ejemplo, a lo que firma el médico, el fallecimiento, el acta de fallecimiento del día domingo? Bueno, en la denuncia la señora presentó una fotocopia, pero realmente estaba muy legible. No se veía ni el diagnóstico, ni el médico, no se veía nada en esa fotocopia. Claro. Por eso justamente la orden de los allanamientos. El allanamiento va a ser entonces hoy en horas de la mañana en el sanatorio Sagrada Familia que está por la avenida Italia y también en el crematorio que está sobre la ruta. Sí, sí, sí. Esos son los primeros allanamientos. Bien, y bueno, va a ser sumamente importante lo que allí se pueda recabar en cuanto a la información, saber quiénes seguramente eran las guardias. Conocer también, en este caso, la historia clínica de la mujer para saber qué le había llevado a estar allí en ese nosocomio aquí de la ciudad. Claro, el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad que tampoco nos anoticiaron de eso, porque la señora no sabía decir cuál era el diagnóstico tampoco de las... Por lo menos no mencionó eso en la denuncia, digamos. Bien, ¿hay casos similares que le haya tocado a usted investigar en este último tiempo en ese sanatorio? No, 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 la verdad que es muy atípico esto. Yo lo que, todos los años que llego de justicia, un solo caso hubo así similar de una bebé que... Ah, de los milagros, sí. ...que habían dado por muerta hace muchos años en la morgue del hospital. Pero bueno, después la niña respiró y bueno, inclusive lleva el nombre de milagros, me acuerdo. Ese caso recuerdo que hace muchísimos años. Claro. Pero un caso así, la verdad que no lo habíamos tenido, un caso similar como este. ¿Y cuál es su hipótesis acerca de lo que ha ocurrido teniendo en cuenta? Bueno, también usted nos comentaba, recién ayer llegó la causa a sus manos, es mucho material, es mucho por investigar, pero ¿qué cree que ha ocurrido? No, y obviamente algún tipo de negligencia, una impedicia por parte de los médicos, hay así una primera vista. Claro. Pero obviamente necesitamos el dictamen de los médicos forenses, del Instituto Médico Forense de acá del Chaco, para que nos ilustren bien respecto del diagnóstico y de qué pudo haber sucedido con esta. Si bien es una señora mayor de 89 años, tuvo un paro cardíaco y bueno, que nos expliquen ellos médicamente. Claro. Porque esto es una cuestión médica, digamos. Claro, a la mujer le han hecho la necroxia. Y sí, vamos a mandar a hacer la autopsia. Claro, todavía no está. Bueno, y eso tarda seguramente después los estudios que se hacen sobre el cuerpo de la mujer, van a tardar. Sí, autopsia y los exámenes toxicológicos también. Para conocer precisamente cómo estaba esta mujer, que lamentablemente falleció en horas de ayer por la tarde. Le quería consultar si al momento en que la hija nota que tenía signos vitales, ¿cuáles fueron esas señales más allá de que ella escuchaba que podía respirar? ¿Pudo estar consciente esta mujer? ¿Abrió los ojos? ¿Qué es lo que le pudieron transmitir a usted? Lo que ella denunció, que es lo único que tenemos en la denuncia, porque no le pudimos tomar la testimonial, como le comenté, que ayer estaba prevista, es que la señora, ella se acercó al cajón y la señora tenía signos vitales. O sea, respiraba y abrió los ojos. Claro. Eso fue lo que dice en la denuncia, digamos. Claro, estaba a cajón abierto. Mayores otros datos no tenemos, porque por eso justamente habíamos citado a la señora para poder tomar la declaración. Claro, uno se puede imaginar todo lo que habrá pasado desde que la declararon muerta la primera vez, hasta que llegó al crematorio, se estuvo en un cajón cerrado, cuánto tiempo, se estuvo en algún lugar de refrigerio o de un cuerpo. Evidentemente era un cajón abierto, porque la pudieron observar y la pudieron ver y percatarse de esta situación, digamos. Claro. Y, por ejemplo, puede estar también en las líneas de investigación el hecho de que a ella la dan por muerta el día domingo, ¿no? Y, bueno, seguramente la sacan de terapia, la desconectan de todos los aparatos que generalmente uno tiene cuando está en una terapia. ¿Eso puede haber influido después en su fallecimiento o día después? Y eso ya nos van a ilustrar los médicos, porque eso es la verdad que, como son cuestiones médicas, yo no me atrevería a opinar con respecto a diagnóstico y cómo ha ido evolucionando su enfermedad. No tengo idea qué tipo de enfermedad era, entonces no puedo opinar sobre el tema. Además, es una cuestión netamente médica. Eso deberán responder los médicos forense que le hagan autopsia. Claro, nos decía que seguramente en las próximas horas se va a estar dando la autopsia al cuerpo. Sí, 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 tarda un poco, se hace la autopsia, se hace un examen integrado con los bioquímicos del Instituto Médico Forense y para dar un cuadro más acabado de lo que ha ocurrido. Bien, ¿cuántas personas van a estar involucradas en esta investigación? Por eso le digo, no tengo idea, porque recién estamos haciendo los primeros pasos de la investigación. ¿Va a estar presente allí en lo que tiene que ver con los allanamientos o los ayudantes fiscales? No, está mi ayudante fiscal y con la policía de la comisaría jurisdiccional. Bueno, entonces en estos momentos se está dando ese allanamiento allí en el sanatorio Sagrada Familia y también en el crematorio. Sí, en horas de la mañana. Claro, y seguramente como usted decía, la semana que viene, que ya va a ser el mes de febrero, van a recibir el importante testimonio de la hija, que es la primera que hace la denuncia en la comisaría primera y es lo que lleva toda esta investigación. Exactamente, sí, la semana que viene vamos a tomar testimoniales a la familia, a la hija y a otros familiares que hayan estado en el lugar del lecho, cuando la vieron que respiraba, digamos, cuando vieron que la señora aún tenía signos vitales. Bueno, la verdad que es un caso que nos estremece, ¿no?, porque nos podría llegar a pasar a cualquiera un caso de estas características. Bueno, va a ser fundamental, como usted decía, el testimonio de la hija, también de las personas involucradas, médicos y toda la gente alrededor de este caso y también lo que diga el cuerpo después de muerta esta señora, seguramente puede dar algún detalle en mayor la autopsia. Sí, después vamos a ir viendo a medida que tengamos las pruebas, a ver si tomamos declaración de imputado o lo que corresponde. Bien, bueno, fiscal, vamos a estar atentos a las novedades de este caso, yo seguramente, como usted decía, la semana que viene detalles de la autopsia y de las testimoniales que se van a estar tomando a la hija y al personal médico involucrado en este caso. Le agradecemos, como siempre, doctora.